Está llegando el presidente de Paraguay, Fernando Lugo, quien llegó hace aproximadamente una hora a nuestro país, aterrizó en el aeropuerto metropolitano y ya está entrando el sacerdote. Así es. Y a su vez presidente de Paraguay, Fernando Lugo. Mientras vemos que el presidente colombiano también está todavía a Santos y de la región faltarían llegar solo Hugo Chávez y Lula da Silva. Vemos a familias como este papá con su Eva, otro papá también que lleva a su hijita. Y ahí vemos al canciller Héctor Timberman. El encargado de acercar a los presidentes de la región para que saluden a Cristina Fernández. Fernando Lugo llegó para dar el pésame a la familia Kirchner. Brindó un escueto pero emotivo mensaje en el aeropuerto metropolitano. Se lo notó compungido frente a la partida del exmandatario argentino. Dijo, doy mi más sentido pésame. Lo hizo de una manera muy emocionado. Fue uno de los últimos mandatarios de la región en arribar a la República Argentina para concurrir a la Casa de Gobierno. Quiero saludar, dijo con mi más sentido pésame, a la compañera Cristina Fernández de Kirchner. El sueño de Bolívar, San Martín, de Artigas, es el mismo sueño de Néstor Kirchner. Así valoró el presidente del Paraguay al expresidente argentino en esta circunstancia.